¡Suscríbete! 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 ¡Huscríbete! ¡Villoria te canta, victoria te canta, victoria te canta! pero al final su carita tú solo no vas a cantar A vía entre dos luces le daba la despedida le daba la despedida Arriaga entre los luces le daba la despedida. Le daba la despedida a la gente de victoria que por arriba camina. ¡Vitoria te canta! ¡Vitoria te canta! ¡Vitoria te canta! No puedo mirar su cariño en tu cara.